Hola chicos, dictanálisis 11, papel y lápiz y te dicto. En mi duermevela matinal, coma, me malhumora, que significa me pone de mal humor, me malhumora una endiablada, una endiablada, chillería, de chillidos, de chillar, chillería, me malhumora una endiablada, chillería, de chiquillos, endiablada, chillería, de chiquillos, punto. Por fin, coma, sin poder dormir más, coma, me levanto desesperado de la cama, me levanto desesperado de la cama, punto seguido. Entonces, coma, al mirar al campo por la ventana abierta, entonces, coma, al mirar al campo por la ventana abierta, coma, me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros, de que los que alborotan son los pájaros, punto, aparte, salgo al huerto, salgo al huerto, y canto gracias a Dios, y canto gracias a Dios, del día azul, y canto gracias a Dios, del día azul, punto seguido. Frase exclamativa, así que pone el signo de admiración o de exclamación al principio y al final de la frase, el de final. Libre concierto de picos, libre concierto de picos, coma, libre concierto de picos, coma, fresco y sin fin, fresco y sin fin, fresco y sin fin, fin de la exclamación, fresco y sin fin, fin. Punto seguido, que no hace falta poner punto, porque la exclamación ya sirve de punto. La golondrina riza, la golondrina riza, de hacer curvetas, riza. La golondrina riza, coma, caprichosa, coma, su gorjeo en el pozo, su gorjeo en el pozo, punto y coma. Suborjeo en el pozo, punto y coma. Silba el mirlo, mirlo es un pájaro. Silba el mirlo sobre la naranja caída. Silba el mirlo sobre la naranja caída. Punto suspensivo, no acaba así, pero ya, final. Después de caída, final. Bien. Mientras yo lo copio para que tú corrijas, puedes pausar y estudiártelo bien. Antes de que corrijamos. Venga. Ya lo tienes copiado. Ahora corrige. Las faltas que te des cuenta aquí, ahora valdrán una vez, porque no lo hemos corregido antes. Y luego, puedes pausar y hacer los grupos de palabras para los paréntesis antes que yo. Los grupos serían este. El uno, en mi duermevela matinal, me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Hasta ahí. El dos, por fin, sin poder dormir más, me levanto desesperado de la cama. El tres. Entonces, al mirar al campo por la ventana abierta, me doy cuenta, hasta me doy cuenta. ¿Eh? Solo eso. Tres paréntesis. Puedes irlos haciendo. Congela la pantalla para que no veas mis paréntesis. Yo empiezo ya, y tengo el uno, en mi duermevela matinal, en mi duermevela, uno, matinal, tres, adjetivo, me, pronombre, malhumora, cinco, del verbo malhumorar. Fíjate que va con h intercalada porque humor es con h. Y es una palabra compuesta. Una, dos, determinante, indeterminado artículo. En endiablada chillería. Chillería es el nombre. Y endiablada es el tres. Endiablada, chillería de chiquillos. De chiquillos. Y ese sería el uno. El dos. Por fin, que será una locución cuando veamos las locuciones, pero de momento es una preposición, con el nombre, que es fin, sin poder dormir, sin, siete, poder, cinco, dormir, cinco, más, adverbio, de cantidad, me levanto, cuatro, cinco, desesperado, adjetivo, de la cama. Y ese sería el dos. Y por fin, el tres sería tres. Entonces, que es un, puede ser adverbio y puede ser conjunción. Lo vamos a dejar en este momento de conjunción. Tú acuérdate. Las conjunciones, es mejor que tú las vayas oyendo algunas veces, pero hasta que no veas análisis sintáctico, no las vas a entender. Pero las que puedas ir recordando, sí, el pero siempre es conjunción, la y siempre es conjunción, ¿eh? El entonces puede serlo. Uno, ocho, al mirar al campo, al, que es un a más el, a, el, a, el, entonces es un siete a la dos. Mirar, cinco, otra vez, siete a la dos, al campo, uno, por la ventana, por la ventana abierta. Me, cuatro, doy, cinco, cuenta, uno, de, ya está, me doy cuenta. ¿Cómo ha ido? Bueno. Pasamos a otro.